Dame mi mamá, cu tata Si a mí pone pie de fuego Pa' forma candela Dame mi mamá, si a los Dame mi tata, si a los Cortación de vivo, arma curada y tranquila Por el resto de amor Mi alma, mi sangre Corazón, tabati, paringón Cue servete, mi rincón Cue servete, mi rincón Corazón, tabati, paringón Mi alma, mi sangre Corazón, tabati, paringón Te tengo ese casita Un día luego me dí Na cena con un nucco Tengo que ir parando Mi nota casi, pisa Mi rincón, mi tamanda Libertad pa' mi estimado Cargame Mi cura, solta, di cultura Cargame Papi a papi a cura Cargame Cargame Corazón, papi a curazón Curazón, papi a curazón Esa mi rincón Corazón, papi a curazón Con toda más cintia y ahora mi corazón y ahora pa' rincón va vie a mi cultura Chayita crema, pasa pa' en la palabra, pa' en el agua y todo Pensa junto arriba otra vez, y coge rumbo a la mano Batipayas, Puma Huayacá, aguas sal o nabo, pa' nos conservar el color Puma Huayacá, saca sushi, Puma Huayacá Eh, batipayas, Puma Huayacá, saca sushi, Puma Huayacá Limpia bomba, Puma Huayacá, va a seguir planta, Puma Huayacá Tanove, Nometa Ringo, Nometa Ringo, Tanove, Rosiguita Arquee, Torra Sagrada, Puma Huayacá Ringo da mi amor, también su corazón, Ringo da mi amor, también su corazón Ay, grande, grande, grande votamos para rocella ¡Ve! 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 ¡No importa! ¡No importa de un brasileño, no es maldito! ¡Y te rincón y te maruná! ¡Yee! ¡Leee! 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 ¡Y a mi carazo, vota miradón! ¡Y te rincón! ¡Urro! ¡Urro! ¡Rincón! ¡Dipate! ¡Y a mi carazo, vota miradón! ¡Y te rincón! ¡Yi! ¡Haná colorirán! ¡Pumero pa' mi zones! ¡Yi! ¡Yi! ¡Li! 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 ¡Que rincón! ¡Urro! ¡Li! 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 ¡Becci! ¡Cuidate! ¡Vecchio de papita! ¡Aco vibe! ¡Yi! ¡Li! ¡Porra te nacuten! ¡Chic! ¡Li! 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 ¡Yonata! ¡Canané! ¡Chic! Mi alma, mi sangre Corazón, Tabaki, Parincón Amén